Música Salsaludos, respetable y fiel membresía de la sonora cofradía del oído culto salsero. Con la emoción y la alegría de los que depuran y nutren su espíritu con la buena música, damos por iniciado su programa preferido, Salsa con Causa, por Mambo In Radio desde Lima, Perú. Salsa con Causa es cultura salsera que se distingue en brindar básicos y necesarios conocimientos del arte musical. Y es que la pequeña gran diferencia con nosotros y otros es que en Salsa con Causa conocemos de teoría musical y además sabemos tocar instrumentos musicales para salsa. Y por lo tanto estamos capacitados y con toda la autoridad necesaria para exponer, opinar y criticar sobre música en diversos géneros musicales, tal como lo hemos demostrado ampliamente por escrito y en diversas grabaciones. Por lo tanto nunca tuvimos el temor de ser motejaros de estafadores o de figuretis o de advenedizos, como si sucede si se comprueba en muchos casos de la acera del frente. No solamente eso, nosotros vimos nacer a la salsa en el Perú y tenemos la calidad de valiosos testigos de excepción de cómo fue ese proceso histórico, cultural y musical en mi amado Perú. Y eso no lo pueden decir ni afirmar ni mucho menos probar demasiadas personas que estaban en pañales o mamaban tetas o no habían nacido cuando apareció la salsa en el Perú. Pero, sin embargo, hoy esos fanfarrones pelean porque los llamen maestros o doctores de la salsa. Reciban el saludo también de nuestro equipo de programación, nuestra asistenta de producción, doña Nancy Sugella Varga Machuca, y de nuestro siempre inquieto rumberito, el asistente técnico salsero Arturito del Castillo Yap. Saludos amigos de la Universidad de Saber Escuchar Música Salsa con Causa, Arturito del Castillo Yap, el rumberito, el asistente técnico salsero. Les agradece su atención y esperamos que les guste. Nuestro presente trabajo que lo hicimos con mucho cariño para ustedes y siempre con nuestra apreciación técnica basándonos en nuestro conocimiento de teoría musical. ¡Bienvenidos! En la producción, dirección y conducción sumo a estos servidores amigos Jaime del Castillo, de profesión abogado con maestría en ciencia política, estudié ciencia y la comunicación social. También en la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Y para empezar la primera hora de su programa Salsa con Causa, el Olimpo del Oído Salsero, el programa de la Cofradía del Oído Culto Salsero, vamos a escuchar una pieza magistral, una obra maestra inca, salsa inca al 100%, ¿qué es 100%? Al 1000%. Se trata del tema titulado, Me llaman loco, que ejecuta la orquesta Oliva Brás, que dirigía el gran maestro trompetista Tomás Oliva Medina, y quien estuvo en los arreglos y en el piano, fue el gran maestro, y es el gran genio del piano inca, Alfredito Linares del Perú. La autoría corresponde a Tomás Oliva Medina, los arreglos van en el ritmo de Salsa Oriza, oído, Me llaman loco, autoría de Tomás Oliva Medina, repito, canta Raúl Medina, en los coros, el gran maestro Kiko Fuentes, para un sencillo en 45 RPM con el sello Odeon, de mi Perú, oído. Me llaman loco, por las mujeres, me llaman loco, por las mujeres. Yo no tengo preferencias, yo no tengo preferencias, ni siquiera por ninguna. Me llaman loco, por las mujeres, me llaman loco, por las mujeres. No me importa, sea rubia, o sea morena, lo más grande en este mundo, son las mujeres. Me llaman loco, por las mujeres. Me llaman, me llaman loco, ahí por las mujeres. Me llaman loco, por las mujeres. No, 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 no tengo preferencias, por ninguna. Me llaman loco, por las mujeres. Lo más grande, lo más grande en este mundo, ahí son las mujeres. Me llaman loco, por las mujeres. Gózalo así, a los bosones, eso de California. ¡Qué bonitazo! ¡Qué bonitazo! ¡Qué bonitazo! ¡Qué bonitazo! ¡Qué bonitazo! Viene un decepcionante tema. Grabado en los Estados Unidos, el año 1973. Se trata del número musical titulado Baila mi guaguancó. Autoría de Bayardo Velarde. Interpreta la orquesta La Clave para su álbum La Clave, con el sello Verbe Record, del año 1973, como se ha dicho. En esa placa, interviene el conocido pianista de jazz y latin jazz, Lalo Chifrin. Los arreglos correspondieron a John de Andrea. El productor ejecutivo fue John de Marco. Y Marshall Leib. El director fue Benny Velarde o Bayardo Velarde. La verdad que al parecer, estos músicos de jazz quisieron hacer salsa, pero les faltó bastante sal y pimienta. ¡Oído! ¡Adiós! 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 Para ti yo lo traigo, muleta linda mi guaguacón El ritmo que arrebata y enloquece al corazón Para ti yo lo traigo, muleta linda mi guaguacón El ritmo que arrebata y enloquece al corazón Yo sé que te va a gustar, yo sé que lo gozarás Este rico guaguacón de mi Cuba tropical Muleta linda baila mi guaguacón Que baila, baila, baila mi guaguacón Báilate un mismo guaguacón Muleta linda baila mi guaguacón Tampete de mi verdadero escribió Y aquí se lo canto yo Mula, la linda baila mi guaguacón Mula, baila tu mi guaguacón Báilate un mismo guaguacón Mula, la linda baila mi guaguacón Guaguacón Mula, la linda baila mi guaguacón Mula, la linda baila mi guaguacón Mula, la linda baila mi guaguacón El sonero del barrio En una versión floja para la placa Martín Arroyo Franky Vázquez Los soneros del barrio Con el sello Rumbero Récord Grabado en Estados Unidos el año 2000 En formato CD Versión floja Definitivamente floja versión Caballero Pero que viva el barrio El sonero del barrio Me dicen a mi Sonero del barrio El sonero del barrio Me dicen a mi Sonero del barrio A mi me llaman sonero Sonero del barrio Mami a mi me llaman sonero Porque es que yo canto salsa nada mas Sonero del barrio Me dicen a mi Sonero del barrio El sonero del barrio Me dicen a mi Sonero del barrio En el barrio está el careño Hombre de honor y sincero Trabajador caballero Orgulloso estoy del barrio El sonero del barrio Me dicen a mi Sonero del barrio El dolor y el sufrimiento De lo que yo conocí Te digo si Sonero del barrio Me dicen a mi Sonero del barrio Y de tantas amarguras Nacieron mil versos así na mas Sonero del barrio Me dicen a mi Sonero del barrio Cuando voy yo por la esquina A buscar a mi A buscar a mi vecina Sonero del barrio Me dicen a mi Sonero del barrio Sonero 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 soy Estás escuchando la mejor música Con DJI Salsa Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Música Sonero del barrio me llaman a mi Sonero del barrio Sonero del barrio me llaman a mi Sonero del barrio Sonero del barrio me llaman a mi Sonero del barrio me llaman a mi Sonero del barrio me llaman a mi Los santos y personajes de las religiones africanas Porque en Perú no tuvimos esa clase de negritud Ese negrerío salvaje y primitivo no llegó a Perú A Perú llegaron negros curros Negros curros Tal como lo enseñó y lo descubrió y lo investigó y lo escribió El maestro Fernando Ortiz Fernández en su obra Los negros curros Que fueron negros que llegaron traídos del África hacia España Pero que en brevísimo tiempo se civilizaron y renegaron de su procedencia salvaje El negro curro era un negro español No era negro, era un español O sea, tenía la piel negra por accidente en su imaginario Pero su alma y su conducta era española El negro curro bailaba flamenco Cantaba música española Y tenía todas las costumbres de España Y hablaba un correcto español Ese negro curro llegó al Perú Por eso es que aquí en mi Perú Es huachafo pues hablar de Obatalá, de Changó y qué sé yo ¿No? Porque eso no existe en el Perú Los negros que llegaron tuvieron una calificada cultura Llegaron civilizados, llegaron occidentalizados Llegaron hispanohablantes Llegaron cultos Por eso es que en el Perú La cultura negra Es totalmente diferente A los diferentes países hermanos vecinos nuestros Y totalmente diferente a Cuba Entonces Aquí hay que puntualizar muchas cosas Ya tendremos tiempo para hablar de eso De repente me invitan a una conferencia Y hablamos pues sobre la negritud ¿No? Porque tengo bastantes cosas que decir Y muchos libros que he leído Porque ustedes saben que Jaime del Castillo no habla babas Ni es fanfarrón Cada palabra de Jaime del Castillo está sustentada ¿No es cierto? En investigación y en quemada de pestañas pertinentes Viene el tema Descarga Changó Lo interpreta la sangre latina La sangre italiana La orquesta La Máxima 79 Que dirige Fabricio Zoro Canta el Guille Para el CD La Máxima 79 Regresando al Guaguanco Con el sello Esmaira Publishing El año 2003 Grabado en Italia Descarga Changó Es el track número 10 De ese CD Muy buen tema El director Fabricio Zoro Es el que toca El güiro La campana Y el bongo El arreglista es Máximo Scalici Quien toca el piano Hacen los coros El Bandera Y Leo Wilber O sea Lo que vamos a escuchar es Música Cubana Marca Italia O Salsa Y el título es Oiga usted como pedrada en ojo de tuerto Regresando al Guaguanco Porque en verdad Eso es la salsa señor La salsa no es otra cosa Más que géneros Musicales Populares Cubanos Cuba tuvo otro tipo de negritud Cuba tuvo una mezcla De negros De diferentes etnias O grupos primitivos y salvajes del África Diferentes Pero también Estuvieron los negros curros En Cuba Igual que en Perú Los negros curros Fueron los que generaron Los géneros populares musicales cubanos Imitando A España Así lo dijo por ejemplo El gran maestro Mongo Santa María Con respeto al Guaguanco En el sentido que Cuando los negros En Cuba Quisieron imitar El baile flamenco de España Nacía el Guaguanco Bueno Tengo muchísimo que hablar al respecto Vayamos a la música Salsa con Causa La universidad De saber escuchar Música Ay chango Chango Esto te lo dedico yo Mi chango Recordando Mis santos queridos Del interno De mi corazón Hoy dedico Este canto herido A chango Junto al llanto De mi tambo Oye lo Oye lo Oye lo Tú eres dueño De las mujeres Y mi cuerpo Así te ha tenido Para ti Va mi canto querido Desenvolviendo Mi pasión Mi chango ¡Wuido! Música Hoy dedico Mi canto A mi chango Yo le dedico Mi canto Y el corazón Hoy dedico Mi canto A mi chango Sabe mi santo Tú eres la pasión Hoy dedico Mi canto A mi chango Yo necesito De tu cuerpo Y de tu alegría Hoy dedico Mi canto A mi chango Tú me la echas En la mano Tienes la vida mía Hoy dedico Mi canto A mi chango Changó Changó Chango Hoy dedico Mi canto A los ideos te lo digo yo chango Hoy dedico mi canto a mi chango Dedico, le dedico, yo te dedico, sí Hoy dedico mi canto a mi chango En mi canto es para ti A los ideos te lo digo yo chango ¡Eso, eh! ¡Alting, baile! ¡Trucu, trucu, pura, papra! ¡Trucu, trucu, 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 trucu! ¡Y llegaron! ¡Los metales! ¡Michangor! Todo lo que mi cuerpo tiene ¡Michangor! Y es como dice el canto ¡Michangor! Que me gustan las mujeres Hoy dedico mi canto a mi changor Mi canto, te dedico, mira yo Hoy dedico mi canto a mi changor Pa' que venga, pa' que diga Que no digo no Hoy dedico mi canto a mi changor ¡Ay, changor! Mi canto con amor Hoy dedico mi canto a mi changor Vienen los maestros, los revolucionarios de Cuba El grupo iraquere que dirigía el joven Chucho Valdés Para el tema Tú verás lo que va a pasar En vivo Esto es música Música revolucionaria Ustedes saben que iraquere Revolucionaron el latin jazz Fueron invitados a Polonia en 1970 Y ganaron allí en Polonia Y los maestros del jazz que estuvieron ahí Declararon que Chucho Valdés Definitivamente era uno de los cinco mejores pianistas del mundo Desde los años 70 O sea Hay mucha mentira aquí Con respecto a quien hay quien En materia de piano Tú verás lo que va a pasar Con el grupo iraquere En vivo Oído Música 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 Tú verás lo que va a pasar Que muchachos te invitan a bailar Tú verás lo que va a pasar Esa escucha el sancito No te vayas un demón Tú verás lo que va a pasar Que le bailar la rumba buena Que tú verás Que tú a ver Que tú verás Que lo que va a pasar Bailando rico Gozando sabroso Que no te vayas un demón Tú verás lo que va a pasar Que mi amigo si está buena Como yo gozo Que no te vayas un demón Ahí muevo rico Y conmigo sal mamá Que no te vayas un demón De aquí para allá y a paca De aquí para allá y a paca Tú verás lo que va a pasar Tú verás lo que va a pasar Que no te vayas un demón Tú verás lo que va a pasar 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 Que el muchacho impida bailar Baila con ella No se vaya a enfadar que baila con ella y tú verás que tú va a ver que tú verás que tú vas a ver mamita que te baila la ropa buena que baila con ella Camina rico y ponla a gozar que baila contigo cosas buenas Camina que rico mamita Señoras y señores, Enrique Plá, un solo de baila sabroso para guarachar, ¡como no! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Ahora, 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 ahora. ¡Ahora! 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 ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Rumbero de Londres! ¡Ahora! 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 ¡Así se baila sabroso! 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 ¡Así se baila sabresa! ¡Así se baila sabroso! Rodríguez, pues, por favor, la cosa es clarísima, Tito Rodríguez, magia en su voz, sobre todo, maestro de maestros en la melodía, señor. Nos trae el tema Ese eres tú, para su placa, Tito Rodríguez, bailando con Tito, Dancing with Tito, con el sello United Artists, récord grabado en los Estados Unidos en 1967. Esta es una maravilla, salsa de los años 60. Es música cubana, marca New York, o salsa, señor. ¡Oído! A el que los pollos buscan, a todas horas, el que más goza, ese soy yo. A el que los pollos buscan, a todas horas, el que más goza, ese soy yo. A el que más cariño da, con canela y sabrosura, porque yo para gozar, las trato con sabrosura. A el que los pollos buscan, a todas horas, el que más goza, ese soy yo. cari cariñito mi cosa rica, ese eres tú, cari cariñito mi cosa rica, ese eres tú. el que te muerde bien la bendita, ese eres tú. el que te juega con la orejita, ese eres tú. El que te quita todos los hilitos, ese eres tú Cari, cari, cariñito mi cosa rica, ese eres tú El que te diste mi mamacita, ese eres tú Ahora escucharemos una emulación de Tito Rodríguez El tema es Ese soy yo O sea, han variado el título del tema Tito Rodríguez lo titula Ese eres tú Pero Pedro Conga, Orquesta Internacional, le pone el título Ese soy yo Para su placa, Pedro Conga y Orquesta Internacional Con el sello Performance Record Grabado en los Estados Unidos en 1971 No me gusta ese piano, demasiado chusco para mi gusto, para mi oído Escuchen ese solo, muy agresivo, le falta más elegancia, más refinamiento En fin, lo dejo a su criterio Al que los pollos buscan A todas horas, el que más goza, ese soy yo Al que los pollos buscan Al que los pollos buscan A todas horas, el que más goza, ese soy yo El que más goza, el que más goza, el que más goza, ese soy yo Ese eres tú Ese eres tú Cari, cariñito, mi cosa rica Ese eres tú Aquel que te lleve en el pensamiento Ese eres tú Al que los pollos buscan para bailar Ese eres tú Yo no voy a querer que al verte linda, mamita, siente alegría Ese eres tú El que más cariño da con canela y sabrosura Ese eres tú Ese eres tú La vida internacional que está para gozar la rumba La vida internacional que está para gozar la rumba La vida internacional que está para gozar la rumba Ese eres tú 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 Hay alguien que te lleva todito lo de la vecina Aquel que te dice linda mamacita Ese eres tú, oye puchi pluma nada más Ese eres tú, eres tú cosa rica Ese eres tú Viene un sabroso guaguancó Pero con un cantante que es un cantante de los cantantes O sea, canta como el gran cantante de los cantantes O sea, Chivirico Dávila pues ¿Quién más? Maestro de maestros de sonero Chivirico Dávila le enseñó a cantar pues a Ismael Rivera A Babi Cruz Al mismo Héctor Lavó Campeón de sonero de Nueva York Chivirico Dávila Era cantante, sonero y bolerista De gran calidad Todos querían grabar con Chivirico Dávila Lo he dicho una y mil veces Es una maravilla Es placer para el oído Escuchar cantar al gran Chivirico Dávila O sea, ni Frankie Riz, ni Cheo Feliciano, ni Héctor Lavó Hacen un Chivirico Dávila Así, de sencillo y de fácil Y sin anestesia De frente Escucharemos el bello tema Lo piden las nenas Autoría de Ralph Dávila Canta Chivirico Dávila para su placa De nuevo Con el sello Cotic Record Grabado en Estados Unidos en 1972 7-2 Los arreglos de ese bellísimo tema Que viene enseguida Corresponde al maestro de Cuba Javier Vázquez De la Sonora Matancera Por cierto Javier Vázquez Tremendo arreglista y pianista señor Calcha con causa El Olimpo Del oído salsero Voy a cantar Lo que me piden las nenas Un guaguaco Con mi ritmo que es candela Pero las mamí dicen ahora Ese es un negrito bueno Pero que bien sonó Pero que bien sonó El guaguaco con los cueros Ahora para que gocen Tocaduro bombocero Que están bailando las mamis Sacándole brindos al suelo Para bailar Lo piden las nenas Oye la mamí lo estamos pidiendo Sacándole brillo al cuero Para bailar Lo piden las nenas Que dale, 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 ven, ven, ven Que quédale duro a bongocero Para bailar Para bailar Lo piden las nenas Que se ativen Que se ativen Que se ativen Ven Que está poniéndose bueno Oye, que lo mismo te canto una baracha Que yo te canto un boleo Con el guaguaco Lo piden las nenas Calla finca, finca, finca en ese ritmo Y toca duro bombocero Guaguaco Pa bailar Guaguaco Pa rozar Guaguaco Pa bailar Guaguaco Guaguaco Pa bailar Pa bailar Guaguaco Pa bailar Guaguaco Pa bailar Guaguaco Tiene el clásico tema de jazz T-4-2 En la versión de Cha-Cha-Cha El género musical cubano de Cha-Cha-Cha Interpretado por una de las flautas más bellas Una de las flautas más prestigiosas del mundo La del maestro Alberto Socarrás de Cuba Para su placa Socarrás and His Orquesta Cha-Cha-Cha and Mambo Con el sello Deca Record Grabado en 1959 5-9 señor Ese famoso tema, ese clásico T-4-2 Es autoría de Irrin Cesar y Vincent Jumann Escuchen esta belleza musical Oído Muchas gracias por escucharnos en la primera hora Y los invitamos a la segunda y última hora De Salse con Causa Y que se la recomendamos Y con sus comentarios respectivos Lo hicimos con mucho cariño salsero para ustedes No se lo pierdan 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 ¡Gracias! 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 Y para culminar en gran forma y brillante estilo La primera hora de su programa Salsa con Causa Presentamos otro excelente tema ¡Excelente tema! Se trata del número musical titulado Una rumba en la perla Autoría de Juan Ortiz y Jorge Andrade Interpreta el nuevo combo Canta el maestro Víctor el Diablo Colán Valdés En la dirección y en las congas está el maestro Jorge Yogi Andrade En los timbales Guillermo el Chino Alba En la primera guitarra y tres cubanos Ricardo Perales En el bajo está Guillermo Tomatito Díaz Para un sencillo en 45 RPM con el sello decibel De este tipo de temas y de esta calidad de músicos Escuchaba yo normalmente en todo Lima Criolla señor En los años 70 Era normal, era común Que en cada distrito existan no uno sino varios conjuntos ¿Y quiénes lo armaban? Grupos familiares, padres e hijos, hermanos, primos, vecinos del barrio Y se armaba la rumba Guitarra, timbales, congas, bajo y ya está Y se armaba la rumba Tremendos cantantes y tremendos músicos que vi en mi Perú Yo los conocí desde los años 70 Por eso para mí esta música es pues El cielo me hace recordar lindos momentos de mi Perú musical ¡Oído! Oye la perleña, oye la Oye la, oye la, oye la, oye la Oye la, oye la, oye la, oye la, oye la, una Rumba en la perla Federal Segundo El nuevo combo formó, revolucionó a las chicas de esta perla sin igual El cantante es un diablillo, que le llaman come bien En la tumba cocaleja, caldo episte en el timbal, una rumba en la perla El nuevo combo formó, pero brinca batida y a todito se cargó Esto que la rompe el combo, que la rumba está muy buena Esto que la rompe el combo, por mi madre no la pared Esto que la rompe el combo, que la rumba está sabrosa Esto que la rompe el combo, que hago solo con peralismo ¡Buenas pedales! ¡Buenas pedales! ¡Buenas pedales! ¡Callito para ti! ¡Buenas pedales! 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 ¡Buenas pedales ¡Suscríbete al canal!